¡Batalla! Merifu vs. Ambar Parte 5 Voy a matarte a Ambar por lo que le has hecho a mis amigos Debe tener algún punto débil, debo encontrarlo Toma ahora las técnicas de la propia diosa Ambar Lluvia de cristal Se ha vuelto una puta dimensional, celeste inmensa en el cielo Es una lluvia de diamantes filosos Se me clavan en el cuerpo Ahora estás sintiendo las técnicas propias que yo misma poseo, mi amor Te arrojaré ahora El peso De las esmeraldas reales Ahora están cayendo esmeraldas gigantes como piedras Se me está sepultando en una tumba de esmeraldas inmensas como rocas Que caen del cielo Ahora con una telequinesis Te sacaré de la sepultura Y te haré acostarte sobre la cama de diamantes Que son como vidrios filosos No lo mismo que le estaba haciendo a mi hijo Me lo está haciendo a mí No le va y me tira contra los vidrios Y ahora sí Voy a clavarte el báculo Esmeralda en el corazón ¿Cómo debía hacerlo con Ranfú? Por traerme tantos problemas, maldito guerrero del bien Hasta otra vida, cariño Tiene fuerzas para seguir peleando Ha agarrado mi báculo ¿Sabes qué es lo que me está permitiendo? Resistir tanto a la batalla No lo entiendo ¿De dónde sacas energía para estar al nivel de un dios? De una diosa tan poderosa como yo Es el amor mismo Amor He perdido a alguien muy querido En estas batallas Alguien que me ha salvado la vida Y ella Es quien me mantiene vivo desde el cielo ¿Sí? Mira, mi adorada Ascendente ¿Qué poder tan fuerte tiene? No puedo creer que exista Si un guerrero encarnado O al nivel de una diosa Se explota en el cielo, mi adorada ¡Sab! 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 Increíble ¡Mani fue ha roto! ¡Herváculo de la esmeralda en dos! ¡Sab! 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 ¡Syrak! ¡Star! ¡Sab! ¡Sab! ¡Mani food! ¡Brand food! ¡Sargust! ¡Sinayra! ¡Drecord! ¡Dwolf! Miquelord, Tvorks, Chevert, General, Soyuz, Chamodot, Sol, Fire, Dung, Sena, Bart, Emerd, Skuros, Denish, Fikor, Tecmo, Sekizyevan, Steel, Hanmond, Strange Up, Marcus, Skaldron, Zibur, Zeon, Jagged, Dina, Thun, Climor, Fiby, Metallic, Scream, Jog, Chamodot, 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 Chamodot. Uno por uno, las mil pirañas doradas han destruido a todos tus guerreros, Zambar. Han destruido a todos los guerreros, todas las formas que puedo copiar. Fue increíble, enfrentar a un guerrero tan poderoso. Papá, estoy acabado con Ámbar, hijo. Ya no puedo resistir más el portal. Voy a ayudarte. Yo también voy a crear una piraña de antimateria. Y con la fuerza de ambos, ya se cerrará el portal. No podrá llegar Prometeo a esta dimensión. ¿Qué sucede con este portal? ¡Ábrete, maldita Seat! ¡Ábrete, maldito portal! ¡Peremos entrar! Ya se está acercando, papá. Veo una sombra inmensa. Tiene dos cabezas. ¡Hijo, yo te ayudaré! También crearé una piraña de antimateria. ¡Smenifu! ¡Smenifu! ¡Sara! ¡Sara! ¡No, papá! ¡Sara, muerto! ¡No le escuches, Zambar! ¡Te olvidaste de atacarla con su forma de Sara! ¡No le escuches! ¡Sara! 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 ¡Smenifu! ¡Mi amor, soy yo! ¡Sara! 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 ¿Por qué? ¿Por qué te sacrificaste por mí? ¿Has visto lo que has hecho? ¿En la batalla contra Adán de Zorro? ¿Por qué lo hiciste? ¿Sabes por qué lo hice? Porque yo siempre te he amado, Minifu? Siempre. ¿En serio lo dices? Sí. ¡Mapá! ¡No le escuches, Zambar! ¡No le escuches, Zambar! ¡No le escuches! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fue esta guerrera que te faltaba! De este punto débil lo sabía, no le fungue! ¡Ahora! ¡Supre! ¡Golpe mortal de Ambar! El estómago de mi padre En su puño, el cristal Maldición, esta mi vida la Sara Irónico, muerto, mirando a los ojos de tu Sara Obsérvame, es Sara misma quien te está matando, maldito Joder, se ha muerto por Sara Él me ha protegido tanto en todas las batallas Maldita, puedo retener el portal Fue sinútil Es inútil, Lanford El portal ya se abrirá Ahora voy a matarte, ya que lo hice con tu padre Fue muy idiota Sabía cuál era su punto débil Tomando la forma de Sara Lo he vencido Todo guerrero hasta el más poderoso tiene un punto débil Y eso lo sabe Ámbar, cariño Se está levantando ¿Qué? ¿Sigues viva, Manifú? Exploten cuerpos, explosión neutrínica Por mis amigos Así que quieres más, ¿eh? Manifú Volví a tomar la forma de Sara Papá, no la escuches Mi amor No puedes atacarme Ven, voy a darte un beso Sara Ven a mí, Sara Sí Ahí voy César, nunca Manifú Sara Abraza mi mente Tú eres la Sara real La Sara verdadera Manifú Sabes lo que siento por ti Desde aquí Desde el cielo Te digo Mi sacrificio fue Porque tú Eres el guerrero más poderoso del universo Tú eres la llave No hagas Que la muerte de todos nosotros sea en vano Si de verdad Sientes Un aprecio por mí Demuéstralo Siendo el más fuerte Sara Tienes razón No debo dejarme guiar Por la forma física de Ámbar Ven, mi amor Dame un beso ¿Y qué está por hacer? Ejecución de la piraña Es una piraña Hecha de truenos dorados No tienes corazón No es capaz de atacar a Sara Tú no eres Sara Maldita Maldita no vas a engañarme dos veces Tuve la sangre fía Pero tu cara Va a andar con la forma de Sara Esta técnica Lo he desarrollado Con toda mi fuerza Voy a derrotar Para los dioses más poderosos Esta piraña Contiene Millones de truenos Contenidos dentro de una esfera Esos truenos seguirán explotando Hasta que no quede nada de ti, Ámbar Ha roto la esmeralda biótica Ha roto la armadura de cristal De Ámbar Eres un poderoso Ha llegado al nivel de una diosa Ha llegado al final Ha tenido la sangre fría Por atacar Y más allá de sus sentimientos Por eso ha vencido Papá No puedo contener más este portal He quedado muy mal herido Hijo No puedo ayudarte Ya es tarde El portal ya Se ha abierto por completo ¿Qué dice San Bart? Así es Mi ángel guardián Prometeo Va a enfurecerse de muchísimo Al ver Mi cuerpo todo herido Y al verme muerta Ya no hay canses Unirán a manos de él Sentirán la furia De mi ángel guardián No tuvieron haberme asesinados Hijo Ya el portal se está viendo No hay nada que hacer papá Se ha abierto el portal Maldición Maldita seas Eres muy poderoso Lo veamos que puedes hacer Con el dios más fuerte De todos los tiempos Mi querido Prometeo Estamos debilitados los dos Prometeo se acerca Con una legión Con un ejército De guerreros Montados en dragones Intergalácticos No vienes solo Serán asesinados ¿Estás mal herido? Yo también estoy Esta herida que me hizo Van Bar me ha dejado Muy debilitado Hijo Yo también he quedado mal Muy mal herido De la batalla con Dan Mira eso Se está viendo un portal En el cielo Son cientos de dragones Alados Con guerreros armados Miles de ellos Están infestando el cielo Como si fueran una plaga De abejas No solo tendrán que Acabar primero Con ese ejército El ejército de Prometeo Sino que después Con el ángel guardián Con él lo podrán Van Bar Van Bar ha muerto No podemos hacer nada No hay nada que hacer Hijo Estamos muy debilitados Sean Tres ejércitos Son millones Nos van a aniquilar A los dos Un honor haber luchado juntos Gracias papá Ha llegado la hora Prometeo Está en la materia Prometeo Ha vuelto a la vida ¡Suscríbete al canal!